Mañana viernes será el primer día de feria cancelada. Empezará a partir de las 12 y media del mediodía con circo infantil en la Plaza de la Juventud, aunque no se inaugure de manera oficial hasta las 12 y media de la tarde, cuando ya se pueda empezar a disfrutar de la música y el ambiente festivo. Pero es que además la actividad para los más pequeños seguirá, ya que a partir de las 3 de la tarde se instalarán castillos hinchables, además de otras alternativas. Ahora comienza la feria de día y tendremos todos los días, viernes, sábado y domingo, actuaciones a las 5 y media. El viernes actúa el grupo Spotticay. El viernes, en un descansillo, daremos los premios del torneo de fútbol, que ya se están jugando. Agradecer al Club de Fútbol de Cancelada, la organización de todo el torneo de fútbol. Seguimos el viernes también con la tradicional merienda de los mayores, con la colaboración de la pastelería de los remedios y la colaboración de frutas heladios. En este caso, la merienda es para todos aquellos mayores de Cancelada y alrededores y también invitamos a las residencias de Isdabi. Y para los más pequeños, además de todas las atracciones que comienzan el jueves por la noche, tenemos dos espectáculos durante el día. El viernes por la mañana tendremos la fiesta infantil del circo en la Plaza de la Juventud y el sábado por la mañana tendremos la fiesta del agua y de la espuma en la piscina municipal. Ya por la noche, a partir de las once y media, se subirá al escenario la cantante Melody, que ofrecerá concierto gratuito para todos los públicos.